Oigan, el piloto mexicano de la Fórmula 1, porque este fin que viene es fin de semana de Fórmula 1 en Ciudad de México. Y Checo Pérez tuvo una buena carrera ayer, donde subió a cuarto lugar, porque ya ven que quedó en sexto, descalificaron a dos y subió a cuarto. ¿Ah, sí? Sí, ¿tú crees? A mí pregúntame espectáculos, yo solamente voy a echarme una cerveza. Ah, yo porque me ponen a ver, no te creas que... No, si me invitan, voy. Así es, y no me va. No, pero bien, Checo, bien, Checo. Se quitaron a Hamilton y a Leclerc, los bajaron y subieron a Checo por una indisciplina de una... Bueno, vamos a ver. Ya no me dejo explicar. Ay, mira, infeliz, te va a ver, me dejaste picada. El caso es que convivió con las fans. ¿Cuál indisciplina? El coche debe ir a determinada distancia del suelo para evitar accidentes. ¿Del suelo? Ajá, del suelo debe de haber una plataforma de 10 mil milímetros. Y la que estaba muy desgastada era la de Leclerc y de Hamilton y los descalificaron. Pero no es culpa de ellos. Pues es lo que no sé si es de ellos o del equipo... Yo diría que del equipo, ¿no? Pues si es del equipo técnico, les debe haber ido muy mal. Sí, sí. Pero bueno, el caso es que estará en México también próximamente este fin de semana Checo y causa locura. Todos los de Fórmula 1. Bien por Checo. Oigan, pues de Checo nos vamos con Karim León porque estuvo en un importante evento que es este, el del Gran Premio, para apoyar justamente a su amigo. Y por supuesto, ahí está la foto porque si no hay foto, nadie le cree. Y hace unos días, recordemos que lanzó el video por la familia, donde ¿quién creen que aparece? ¿Quién? Checo Pérez. Ay, mira. Y es que ya sabes que si no hay foto, entonces nadie, todo el mundo dice que no pasó. Pero Karim León anda tremendo por todos lados, lo veo. Por eso necesitamos más videos tuyos en el gimnasio, porque si no, nadie cree que fuiste. Voy a sacar más fotografías. Exacto, pero sí, Karim, otro talentazo. Otro talento y muy buenas sus canciones. Ana Bárbara publicó un emotivo video para recordar a su hermana, Marisa, que falleció hace ya varios años y le dedico un mensaje muy bonito. 22 años de que te fuiste y duele como una condena. Solo me queda decirte, te amaré siempre morena. Y que seguramente ya estarán en un lugar mejor. Totalmente, totalmente. Ahora les cuento de Kate del Castillo, quien, bueno, ella siempre ha contado que vivió una pesadilla con el gobierno mexicano tras su encuentro con el Chapo Guzmán y que por mucho tiempo ni siquiera pudo visitar a su familia ni venir a México. Ahora, pues, está recuperando el tiempo perdido con su familia y amigos que muchos hasta le dejaron de hablar. Es que estuvieron en fiesta porque es cumpleaños de Kate del Castillo y estuvieron festejando. Le llevaron mariachi, estuvieron en Montserrat, vía Montserrat Oliver, a Roxana Castellano, por supuesto, Vero del Castillo, los papás, donde... Sí, lo que pasa es que en este caso, hay que decirlo, Sean Penn se la chamaqueó. Bueno, también con quien te estabas, ¿no?, relacionando. No supo hacerlo y hasta sus amigas tuvieron que investigar. Entonces, sí fue una situación complicada, pero pues es que ella no supo usar la carta de periodista que Sean Penn sí lo hizo. Sí, pero bueno, ella está en México haciendo una peli.